Tras el asesinato del periodista casmeño Pedro Flores Silva, el jefe de Edirte Polancas anunció que un equipo del Elvinque Chimbote se encuentra en la zona, realizando las pesquisas e investigaciones del caso. Este ha sido un hecho lamentable desde luego por la pérdida humana de una persona muy importante en la localidad de Casme. El incidente se ha ocurrido en hora de la noche, como ustedes lo saben, en un lugar despoblado en la Panamericana Norte a la altura del kilómetro 377. Hacerles conocer también que se ha designado un equipo ad hoc de la Elvinque Chimbote, el día de ayer está precisamente en el lugar, para que ahonde y se dedique a tiempo completo sobre esta investigación y podamos dar realmente con los criminales. En esta semana se tendrían los primeros indicios del asesinato, según las investigaciones que se vienen realizando e interviniendo a los sospechosos del asesinato del periodista casmeño. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso, yo creo que en poco tiempo voy a tener la tranquilidad de poder darles a conocer a ustedes sobre estos trabajos, sobre el resultado de estos trabajos. Lo mismo he hablado también con el consejero de Casme, con las autoridades de Casme, sobre este hecho lamentable y que desde luego hago ya mis más sentidas condolecias a la familia de Casme. General, en caso de Guaraz también se ha presentado una amenaza contra un colega periodista y cuyo caso lo viene viendo la Divincli, ¿cómo va la investigación? Eso estamos investigando, eso no podemos permitir que exista, amenazen ni nadie, no, nadie tiene por qué amenazar, nadie.